¿Cuál fue la decisión de tomar la maestría internacional de Derecho del Fútbol? Básicamente fue una oportunidad que consideré durante la pandemia. Yo soy presidente de un equipo de primera división y pude en ese momento tomar las clases según podía yo irlas cumpliendo, cosa que con otro método resultaría imposible. De verdad que no solamente es la modalidad que es muy afable con relación a quienes trabajamos en la industria, sino que además la cantidad de profesores de primer nivel, los cuales consideramos en su momento era muy difícil poder conectar con ellos. Fue lo que me impulsó a entrar en el mundo del Sport Law Institute en cuanto a lo que es el Máster de Derecho Internacional del Fútbol. Realmente lo que me ha sorprendido del Máster es el altísimo nivel, la especificidad en las temáticas que incluye. Como lo he dicho, el nivel extraordinario de los profesores que integran el Máster, la facilidad de networking que en este mundo resulta bien complejo. Estar en una sala con los principales protagonistas de los cambios que se están viviendo en el derecho del fútbol resulta fascinante poder hacer una pregunta directa a quienes están haciendo esta revolución resulta increíble. El modelo y la flexibilidad a la hora de ir avanzando en el Máster, que se adapta perfectamente a quienes tenemos obligaciones desde el punto de vista laboral, creo que ha sido fascinante. Además de la red de contactos que esto genera, de verdad que ha sido muy gratificante y por encima de cualquier tipo de expectativas que pude haber tenido al momento de tomar la decisión de ingresar al Máster. Perfectamente, ya lo he recomendado a muchos colegas, a muchos compañeros de la industria, creo que está hecho a la medida para quienes trabajamos en el fútbol, creo que brinda las herramientas fundamentales para aquellos abogados que han tratado de conseguir los conocimientos jurídicos en el fútbol, cosa que hasta hace muy pocos años resultaba ser una suerte de elogias, solamente muy selectas las que podían tener acceso a ellos. Hoy tenemos acceso a toda la información, tenemos acceso, gracias al Máster, de una actualización constante, permanente, en momentos donde el fútbol a nivel mundial viene viviendo unos cambios increíbles. Los últimos 10 años han sido una evolución inusitada con respecto a la reglamentación del fútbol y para nadie es un secreto que para ellos se requiere de una actualización constante. Este Máster lo, de verdad que lo brinda y te permite tener acceso a la documentación de manera instantánea, los contactos ante cualquier pregunta, cualquier intención o pregunta que uno quiera hacer, bueno, tienes a los principales responsables de estos cambios pues a la vuelta de la esquina, ya que son ellos nuestros profesores. Gracias.